¿Qué es la filosofía de gobierno? La filosofía, ¿qué es la filosofía de la filosofía, Pastor? Educación. Sí, para que vean la relación con la educación. Cuando empezamos a analizarnos a nosotros mismos en la manera en la que pensamos, acerca de la educación, la de ustedes en particular, ¿en qué estamos siendo entrenados concerniente a quién es Dios? Y en lo que creemos que es el gobierno. Entonces, estas semanas, lo que vamos a hacer es establecer ese fundamento basado en la verdad. La verdad bíblica está basada en la palabra de Dios. ¿Quién es el autor de la verdad? Entonces, cuando buscamos construir una vida, queremos que tenga un fundamento sólido. un soporte fuerte que nunca los va a hacer caer ni que va a ser débil debajo de sus pies. Que los va a sostener por todos los años de su vida. Pero entonces debemos iniciar desde abajo, en las bases de nuestra enseñanza. ¿Cuál será ese resultado después de 20 años de educación? Si no está basado en la verdad bíblica, la palabra de Dios, la verdad absoluta, la verdad no cambiante, entonces se encontrarán con la miseria y el desastre. Si no está basado en la verdad de Dios, en su palabra, va a terminar como un desastre y en miseria. No solamente en desastre material, sino también espiritual. Entonces debemos tener cuidado en cómo estamos y qué estamos enseñándole a las próximas generaciones. Tu nación depende de esto. La educación es el fundamento para el gobierno de las naciones. Entonces queremos empezar por el fundamento de toda la educación. Entonces el fundamento que yo quiero darles a ustedes es uno basado en Dios. Realmente la historia es enseñarles a ustedes una vista de Dios. No solamente son hechos, eventos e individuos. Pero es cómo se desarrolla una historia. No es una cuestión de hechos y sucesos que pasan porque sí. Porque no vemos al hombre trabajando, sino a Dios trabajando. Una mano invisible dirigiendo la vida del hombre. Siguiendo un camino. Entonces cuando vemos la educación pública secular, ellos han puesto a un lado la historia. Lo llaman civilización del Este, pero realmente es historia de alguna clase. Entonces no es lo que ustedes conocen como historia providencial, pero es historia de algún tipo. Entonces la historia es una serie de eventos que se desenvuelven mientras miramos hacia atrás. Entonces, ¿por qué el mundo secular ha puesto a un lado el estudio de la historia? Porque revela algo que el hombre no puede explicar. Y es que hay un movimiento hacia un progreso. De un estado bajo del hombre a un estado alto. Y no es una condición biológica, sino política. Es una condición espiritual. Y el ateísmo quiere negar y rechazar esto. Entonces cuando ellos arman el método de estudio, ellos desechan la historia. Algunos de ustedes han aprendido sobre estatismo social. Y ese es el estudio de la sociedad y de grupos de personas. Pero no sobre el cambio de las naciones. El cambio de cómo los hombres han sido gobernados. Entonces ellos han negado el avance del hombre hacia la educación. Tengan cuidadosos de que su lenguaje no sea socialista. Sobre culturas. En lugar de naciones. Ellos han sacado la palabra nación de nuestras mentes. Y voy a desarrollar esa idea más adelante. Y por qué lo han hecho. Entonces su idea de historia es o el hombre trabajando. Y el poder del hombre. O el poder de Dios. O Dios trabajando. Si yo les diera dos definiciones para la palabra historia. Es Dios trabajando. Como vemos cómo se desenvuelve. Cuando vemos atrás. Podemos ver cómo el trabajo de Dios se desenvuelve. Y es concerniente a todo el mundo. No solamente a Europa. No solo a Grecia y a Roma. Es para la gloria de Dios y su preocupación por todo el mundo. Y el punto de vista de Dios que la historia enseña. Que él es el gobernador del mundo. Él tiene poder sobre toda oposición. Es para el avance del Evangelio. Que avance sus propósitos. Y él es el que dirige. Como muchos de ustedes quieren hacer películas. El clave individual en la grabación y producir. Es el director. Entonces lo que dirige al personaje es el director. Él es quien hace que la historia avance. Y él es quien le enseña a los actores. De cuál debería ser su actitud. En cualquier escena en particular. Porque él conoce la historia de principio a fin. Y Dios es el director. De la historia de este mundo. Y hay un propósito en su historia. Hay un conflicto. Pero también hay una buena conclusión o resolución. Entonces esa es la manera de entender cómo Dios trabaja. Y no solamente él está trabajando en los asuntos del mundo. Que de hecho es increíble pensar en esto. Como él está involucrado en todos los asuntos del mundo. Mirando sobre esto. Él también está en los asuntos que concernen a su nación en particular. Y aún en sus vidas individuales. Algunos de ustedes conocen esto como historia providencial. Dios trabajando. Algunos de ustedes se les ha enseñado la idea de educación providencial. Y quiero decirles dónde empezó esta educación. Y dónde puede crecer de la mejor manera. Por el Evangelio. Y por cómo Dios ha organizado el mundo. Tenemos el mundo antiguo. Y el nuevo mundo. Ustedes y yo pertenecemos al nuevo mundo. Y Dios dijo esto a través de Jesucristo. Todas las cosas son hechas nuevas. Está Norteamérica. Y Suramérica. Y ambos somos americanos. Dios separó nuestra tierra del mundo antiguo. No es un accidente del diluvio. Tiene un propósito. Dios iba a demostrar su poder. De liberar al hombre de la tiranía y de la esclavitud. De una libertad verdadera. Ahora mi país. Y sus países. Ahorita están bajo el socialismo. Y vamos a mostrarle al mundo antiguo. El poder de Cristo. Para sacar el socialismo. No por violencia. Sino por el Espíritu Santo. Porque ahora el Espíritu Santo ha venido. A través de Jesucristo. A través de la educación bíblica. Entonces esto es a lo que la historia nos está dirigiendo. Para que el mundo antiguo. Pueda ver al mundo nuevo. Y aprender. Y aceptar el Evangelio. En sus naciones. Se ve algo muy simple. Pero es bien poderoso. Es el poder de Cristo. No se puede hacer sin el poder de Cristo. Entonces consideren estas ideas. Puede parecer como una fantasía para ustedes. Porque hemos sido educados en socialismo. Y vamos a intentar contrastar. Entonces vamos a hacer un contraste entre el socialismo y la educación. Y estas cosas solo son posibles porque Jesús ha venido a través de la historia. Y por lo largo de los años. Por dos mil años. Miren lo que ha sucedido. Y es el trabajo invisible de Dios. No es por ejércitos. No por la mayoría. Pero individuo a individuo. Y esta es la manera opuesta a como el mundo razona. Ellos piensan en poder físico. En la mayoría. En muchos. En las masas. Haciendo mucho ruido. Y dañando muchas cosas. Y matando personas. Ese no es el método cristiano. Es gradual. Pero no se detiene. No podemos detener la mano de Dios. El poder de Dios. Entonces cuando pensamos en una vista de Dios. Yo diría que cuando enseñamos. Y cuando ponemos los fundamentos en la vida de las futuras generaciones. Que enfaticemos en tres ideas de Dios. Que estas son suficientes para nuestras vidas y para producir fe. Confianza en Dios. Una fe inmovible. Que no sea atorcida. Ahora. Hay una en la que nos concentramos demasiado. Y ignoramos las otras dos. Pero entonces empecemos por la obvia. Y la primera idea de Dios. Que es muy significante. Que realmente Él es el Creador. Que Él fue quien organizó todo el universo. Por su palabra. Y quiero sugerir algo. Es más que un hecho. Pero todo lo que Dios ha establecido en esta creación. No lo que el hombre ha establecido. Pero lo que Dios ha establecido. Tiene una ley para esto. Y cuando educamos. Nosotros estamos aquí para enseñar las leyes de Dios en el universo. Y estas leyes no pueden ser cambiadas. Son ellas las que mantienen a todo el universo unido. Entonces hay leyes materiales. Leyes en los cielos. Leyes físicas. Leyes matemáticas. Leyes de números. Esas son las bases. Y necesitamos enseñar las bases para darle a otros los fundamentos de todas las cosas. De nuevo puedo hacer una ilustración simple. Si tú conoces las bases de un deporte. El deporte tiene unas habilidades bases. Como el básquetbol. De rebotar. De pivotear. Pasar. Lanzar. Eso es todo lo que yo sé. Pero creo que son cinco. No muy mal. Pero entonces esas bases de habilidad deben de ser practicadas. Para perfeccionarte y volverte un máster en el básquetbol. Así es como lo logró Michael Jordan. Practicó esas bases por sí mismo. Y entonces él era tan perfecto y tan experto. Que se volvió máster en el básquetbol. Si tú enseñas las bases de una materia. Multiplicar. Sumar. Hay leyes para todas estas operaciones. Entonces se volverán expertos en esto. Entonces ¿por qué enseñar las leyes y las bases? Para que ellos puedan ser independientes. Para que ellos puedan crecer y acelerar en esa materia. Para que ellos puedan pensar en esa materia. En lugar de memorizar. Pero que ellos se puedan apropiar de esto. Que se puedan volver máster en esto. Queremos que sean máster en el Evangelio. En cómo enseñamos el Evangelio. Hacer que lo difícil se vuelva fácil para entenderlo. Ese es el arte de enseñar. Y eso es un don. Entonces hablamos de los fundamentos como algo que sostiene algo. Entonces cuando hablamos de los fundamentos del Universo. Esos son los que deben de ser enseñados. Hay fundamentos espirituales. Hay verdad espiritual que debemos enseñar. En la base de cada vida. Que Dios es. Eso es lo primordial, ¿verdad? Entonces la primera idea de Dios es que Él es el Creador. Pero también es el Creador del mundo. Perdón, de los seres humanos no es un animal. Hay leyes para los animales. Hay leyes para los vegetales. Pero el hombre no es parte de la naturaleza. Él creó al hombre para que esté sobre la naturaleza. Para que tenga dominio y sea encargado de la naturaleza. La naturaleza está subordinada al hombre. El hombre tiene razonamiento. Dios fue hecho la imagen y semejanza de Dios. El hombre fue hecho con una razón especial. Entonces debemos de conocer la ley concerniente al hombre. No es complicado. Y vamos a hablar de eso después. Dios estableció que Él es la idea de gobierno. Yo crecí como creyente en la idea de que el gobierno era de hombre. Y fue para mí como un despertar después de graduarme de Berklin. Se reveló a mi vida que esto no era verdad. El hombre quiere tomar ideas de Dios para decir que Él es el Creador de las cosas. Que Él es quien gobierna el mundo. Que Él es quien decide su propio destino. Eso es humanismo. Dando al hombre más poder del que realmente tiene. Entonces su idea es que vamos a evolucionar a la perfección. Y que unos van a evolucionar mejor que otros. Y que los débiles van a desaparecer o van a morir. El más fuerte y el más inteligente es el que va a sobrevivir. ¿Así es como ustedes se sienten en la universidad? En la clase cuando estaban en el colegio. De que tal vez no eran los más inteligentes. Que no eran del grupo A de los más inteligentes. Que sus notas eran las más bajas. Que entonces por eso no eran como los mejores ni tenían el favor de los hombres. Todos los hombres son hechos a la imagen de Dios. Y no hay uno que sea mejor que el otro. O mejor que el otro. Y es difícil porque vivimos por nuestros ojos. Vivimos bajo el sistema del hombre. Hemos sido educados en el sistema del hombre. Y nuestras mentes han sido encajadas de esa manera. Entonces con el poder de Dios debemos desechar eso. Diríamos en tecnología mandarlo a la papelera de reciclaje. Manténlo ahí. Entonces cuando pensamos en la idea de la ley del hombre. Dios estableció el hogar y la familia para el hombre. Entonces esto no es parte del mundo material. Sino del mundo espiritual. Hay una ley para el hogar y la familia. Y no se nos han enseñado estas cosas. Entonces debemos volver atrás y establecer nuestro hogar y familias en las leyes de Dios. No lo que aprendemos de las películas. No lo que leemos de la psicología. Entonces esta semana queremos regresar a las leyes de Dios. Que no vienen de los libros de psicología. Pero que vienen de la palabra de Dios. Yo tengo mi confianza de la palabra de Dios. Ni siquiera por maestros o escritores cristianos. Yo misma bebo y tomo de la fuente directa que es la palabra de Dios. Y si tengo preguntas busco en la palabra. Tu confianza viene de que tu fuente es la palabra de Dios. Entonces tú no citas a un doctor o a un maestro o a un pastor o a un profesor. Obtén tu confianza directamente de la palabra de Dios a ti. Tú no eres para copiar, un imitador. Tú tienes tu propio entendimiento y tus propias seguridades. Tú no eres menos inteligente que alguien más. Simplemente tienes que estudiar. Simplemente tienes que orar. Tienes que orar por esas respuestas y el espíritu de Él en ti te va a guiar. Si realmente vas a tener autoridad sobre algo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús sobre el Espíritu Santo? Él va a venir de lado con ustedes. Pero no solamente que está al lado suyo, sino que estará dentro de ustedes. Y Él dice que Él va a ser nuestro, quien nos conforte y quien nos guíe. Todo es individual y es personal por parte del Espíritu Santo. Entonces no estamos diciendo que la gente no te puede aconsejar o darte una dirección. Pero a la final es algo que tú mismo debes concluir por ti mismo. Porque Dios te dio una mente para pensar. ¿No fue así con los cristianos de Tesalónica? Que cuando ellos escucharon a Pablo, o a cualquier otro maestro. Ellos mismos buscaban la palabra de Dios para ver si esto era verdad. Entonces cuando estoy enseñándole a niños o a cualquiera, yo los direcciono a que lean. Primero leer, aprender a leer. Entonces piensa sobre lo que leíste. Y entonces luego saca tus conclusiones por ti mismo. Y entonces esto es leer, razonar y escribir. Así es como tú practicas tu propio razonamiento bíblico. Entonces la segunda idea de Dios. Bueno, déjame retroceder un poquito acerca de Dios como creador. Entonces la idea de gobierno también es de Dios. Y yo puedo documentar esto bíblicamente. El gobierno civil es idea de Dios. Él tiene una ley para el gobierno civil. Él tiene leyes para elegir a los gobernantes. Y los hemos negado. ¿Por qué creen que sufrimos bajo el socialismo? Porque hemos elegido a las personas incorrectas. Y hemos entendido gobierno de la manera equivocada. La razón por el gobierno. Dios puso en su palabra cómo desechar el socialismo primeramente en nuestras mentes. Y en la manera en la que educamos a los niños. Para que entonces a través del tiempo esto reemplace el socialismo. Entonces con creación sabemos que no solo hizo las naciones. Y que son absolutos. Entonces el globalismo es rebelión. Ellos no hablan de naciones. No hay fronteras, nada. Y esto va en contra de la ley de Dios. Dios tiene una ley para las naciones. Y no podemos ir en contra de esto. Porque de esta manera vamos a sufrir grandemente. Y vamos a hablar de eso después. Entonces también como creador. Probablemente esto es lo más importante para los estudiantes. Que Él los hizo a ellos. Él los formó. Similar a como Él formó a Adán. Ustedes han leído el Salmo 139. De hecho Él diseñó nuestros cuerpos físicos. Él puso talentos en nuestra vida. Él puso habilidades. Él también puso inhabilidades. Y todas trabajan para bien. Los biólogos. Dicen que si tú eres deforme. Que si naciste ciego. Si te falta una pierna. Si de alguna manera tienes algún daño en los nervios. O lo que hablan de un daño en el cerebro. Que tú eres inútil para la sociedad. Pero Dios tiene un uso. Para vidas así. ¿Crees esto? Pero el socialismo dice no. Cuestan demasiado. Van a tener que tener cuidado de ellos todo el tiempo. No van a hacer mucho. Pero hemos visto a las personas ciegas. Personas que no tienen piernas. Personas que son lentas en su pensamiento. Y son genios. ¿Alguna vez han visto personas así? Y ahorita tienen olímpicos también para estas personas. Tú no le puedes decir a un padre que ese niño no debe nacer. Porque Dios puso esa vida. Por un propósito. Cada vida es diseñada por Dios. No hay cosa como imperfecta. Porque todo lo que Dios hace es perfecto. Eso tiene que permear profundamente. Porque eso tiene que ver con cómo ves a Dios. Especialmente como creador. Y eso es lo que enseñamos a nuestros niños. Que nadie es para ser desechado. Y ponerlo en la basura. Eso es la maldición. Eso es contra la ley de Dios. De nuevo, es una vista de Dios. Entonces, te hace pensar que Dios es cruel. Que haría algo así. Pero nuestro entendimiento de Dios es un asunto personal. Hay cosas y eventos en nuestras vidas que no le competen a nadie más que a ti y a Dios. Entonces, Él lo hace una decisión personal. No es un requisito uniforme o de todo. Es una decisión personal. Y entonces tomas esta decisión entendiendo que Dios es el creador de todo. Y que todo tenía un propósito en su mente. La Biblia me dice que Dios no trata conmigo de acuerdo a mis pecados. Él no bendice solamente al bueno. Él bendice a todos los hombres. Él también bendice a los débiles. Cuando yo aplico esto en el hogar. Algunas personas se les enseñó que si eran buenos hijos se les iba a amar más. Pero que si eran hijos desobedientes. Sus padres no los iban a amar más. Yo no veo que eso sea bíblico, ¿ustedes sí? En Corintios dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. No lo que hacemos. Ni lo que no hacemos. Eso es un amor divino. Entonces debemos representarle a los niños el amor divino, no el amor humano. Y ese es el poder de Cristo. En el hogar. Y eso es contrario a como el hombre piensa. Porque él vive por vista. Por su cuerpo físico, no por el Espíritu de Dios. Entonces la Biblia nos enseña cómo comportarnos con los otros. Cómo relacionarnos con niños, con los esposos, con los vecinos. Hay una ley para el hombre. Entonces, este es el entendimiento más importante que debes tener de Dios como Creador cuando eres niño y cuando piensas en ti mismo. Entonces, la segunda idea de Dios que es importante para gobernar nuestra vida. Que Dios es el poder supremo. Nebuchadnezzar, el emperador babilónico. Nebuchadnezzar, el emperador babilónico. Estaba muy orgulloso de su imperio. Y Dios le enseñó que él no era la autoridad suprema en el mundo. De pronto en su mundo. Pero muy pequeño comparado con el mundo de Dios. Y ustedes conocen los resultados traumáticos y dramáticos de su orgullo. Dios sabe cómo lidiar con los reyes. Dios sabe cómo lidiar con los pezones. El también sabe cómo lidiar con la gente de clase baja. Él es sabio. Y entonces podemos ver cómo Dios lidió con Nebuchadnezzar. Entonces tomó su reino por siete años. Y hizo que él se alimentara con los ganados. Y eso era como un animal muy extraño. Con plumas y todo. Y después él se despertó. Y otra vez le volvió a su mente. ¿Ustedes saben que él se convirtió en un creyente? Entonces él cambió no solamente externo. Pero se humilló delante de Dios como su emperador. Y sus nietos para Dios. Y Dios también tomó el imperio de sus nietos. Entonces él tiene como testigo de todos los imperios. Pero entonces ¿qué dijo él? Ahora yo adoro al más alto. ¿Cómo aplicamos esta idea? Porque yo leo en Salmos. Y vamos a volver a esto. Que Dios es el gobernador sobre las naciones. Que las Naciones Unidas no son las supremas. Pero que Dios es quien gobierna sobre todas las naciones. Él es quien reina sobre todas las naciones. Entonces ¿recuerdan lo que pasó con Sadrach, Meshach y Abednego cuando el rey levantó este decreto? Un Dios a su imagen. Que toda la gente debía de adorarlo en su manera. Entonces él trató de unificar todas las razas que tenía. La variedad de gente que estaba viviendo en su imperio. Entonces Sadrach, Meshach y Abednego que eran israelitas. Conocían la palabra de Dios. Conocían al Dios verdadero. Y ellos dijeron, Nebuchadnezzar, tú no eres superior a Dios. No vamos a inclinarnos ante un Dios falso. Sin importar lo que tú nos hagas. Y ya sabemos lo que pasó. Ellos decidieron obedecer a Dios antes que al hombre. Eso es más difícil de lo que suena. Siempre estamos mirando alrededor. Mirando qué harían las otras personas. Y entonces hacemos encuestas en la sociedad. ¿Cuánta gente haría esto? ¿Cuánta gente haría esto? Entonces qué piensa la gente o qué debería hacer el presidente y todo esto. Y entonces miramos a otros para hacer decisiones. Y entonces también vemos como los apóstoles decían esto. Podemos obedecer a Dios antes que a los hombres que eran los gobernantes de este tiempo. Un ejercicio básico e importante. Una habilidad para levantar en la siguiente generación. Es enseñarles que den cuentas a Dios. Que le respondan a Dios. No al hombre. Porque al final todo el hombre tiene que dar cuentas a Dios. Dice en Romanos 14. Cada uno de nosotros. No como grupo. No como iglesia. No como familia. Vamos a pararnos como individuos. Y dar cuentas a nuestro Creador. ¿Qué hiciste? ¿Ok? En obediencia a mí. Entonces este es un principio del que no te puedes escapar. Entonces para establecer un sistema de educación. Que enseñe a individuos. Para hacer su propio trabajo. Y responder por esto. Que sean responsables por sí mismos. Sus propias acciones. En lugar de actividades de grupo. Y eso es importante. Esa es la diferencia entre una educación socialista y una educación bíblica. Entonces les estamos enseñando año tras año hasta que cumplen veinte. Que en todas sus actividades, en sus negocios, en todo lo que hacen, ellos puedan pararse y dar cuentas a Dios. Y que puedan medir sus acciones de acuerdo a la palabra de Dios y no a la del hombre. Entonces cada vez que yo escucho a expertos hablar. Ellos dirían, la mayoría de los expertos dicen esto. Y esa se convierte en la palabra final. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? En lugar de lo que el hombre dice, de los números. Ellos quieren decir, bueno, nueve millones de personas quieren esto y solo dos millones quieren esto. Entonces tenemos que ir a nueve millones. Entonces ellos dirían, nueve millones quieren esto y solo dos millones quieren esto. Entonces vámonos por los nueve millones. Entonces estoy pensando en los dos espías que fueron a reporte en la Tierra Prometida. Y la gente le creyó a los doce. Sobre los dos. Eso es una tentación. ¿Cómo dos pueden saber más que diez? ¿Cómo un hombre puede saber más que los demás? Bueno, cuando se trata de dar cuentas de Dios, puede que tú seas el único. Entonces enseña cómo actuar independientemente de las opiniones de los demás. Esto es lo que debemos cambiar de nuestra educación. Y la última idea de Dios, son tres las que son fundamentos para nuestras vidas. Y la tercera es la providencia divina de Dios. Este es el hombre que está involucrado en todos los asuntos del hombre. Todos tienen un propósito. Todos tienen una razón de existir. Sea que la acepten o no. Dios va a usar a quienes la rechazan. Para que sus propósitos avancen. Sus propósitos nunca son desechados. Nunca. Pilato. Él conocía a Pilato. Él conocía su naturaleza. Él sabía lo que él haría. Él conocía su carácter. Y él lo usó para un avance del Evangelio. Él era un cobarde. Se lavó las manos. Y él no encontró falta en Jesús. Y dijo, hagan lo que ustedes quieran con él. Porque él era débil. Y Dios dijo, en el tiempo tiempo, él va a ser el uno. Que va a traer el Evangelio más adelante. Quien haría que el Evangelio pudiera avanzar. Y él ha sido una lección a muchas personas después. Y él, a la final, ha sido algo para una lección a muchas personas. La historia dice, cuando leemos de ese tiempo, que a la final, él terminó cometiendo suicidio. Los judíos cometieron suicidio. Porque se juzgaban a sí mismos. A perdón, Judas, sí, Judas se suicidó. Entonces dijo que hiciste lo que fue bueno a los ojos del hombre. Pero a la final, fue miseria. Porque su conciencia se lo dijo. Habían hecho un gran mal. Entonces, la historia en los detalles, en los pequeños cosas, va a revelar la sabiduría de Dios. No solo en lo concerniente a las naciones, pero en tus propias vidas. Él no se ha olvidado de nada. Él se preocupa, él fue quien nos hizo. Entonces, providencial significa cuidado. Dios cuida de todo lo que él ha hecho. Él está interesado en todo lo que hace. Entonces, tres ideas de Dios. Creador. En detalles y en específicos. Enseña las leyes de la creación. Número dos, la mayor autoridad. Esto nos dice a quién debemos dar cuentas. Cómo tomar decisiones. Y tercero, su providencia divina. Podemos descansar en su habilidad. Debemos creer que él está trabajando con buenos propósitos. Entonces, él es sabio como providencia. Él es perfecto. Él es justo. El mal nunca se va a escapar. Creo que otra manera en la que podemos hablar de la providencia de Dios es que el bien siempre sobrepasa el mal. Pablo dice, vence el mal con el bien. Dios es bueno. Ningún mal lo va a vencer. Entonces, cuando hablamos de cómo vemos a Dios, eso también determina cómo vemos lo demás. La historia pasada. Y la historia presente. Y mañana. Entonces, estas cosas nos dan esperanza y confianza en Dios. Nunca en el hombre. Ni siquiera en nosotros mismos. Una vista de gobierno. Creo que voy a retomar eso después.